¡Hola! ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a mi canal. Ok, vamos al grano. Ya se siente la primavera. De hecho, el sol nos ha regalado un par de apariciones aquí en esta ciudad tan gris, como es Lima. Pero igual no se siente tanto calor. Así que para el video de hoy decidí irme un ratito a un lugar donde siempre hay sol. Es el lugar de Cieneguilla. Específicamente al Café Bilbero, que es un café que creo que muchos de ustedes aman. Para mostrarles algunos looks inspiracionales para la primavera, para este cambio de temporada. Y de hecho, van a ver que hay un montón de piezas de color blanco, algunos rosa, muchos bordados. Son algunos de los elementos que se vienen dentro de una onda como romántica, vintage. Eso es algo que nunca pasa de moda. De hecho, siempre se reinventa este estilo en distintas prendas cada vez que se llega a la primavera. Y no es por gusto, sino es porque estos elementos se acoplan muy bien a la primavera. Siempre lo ven. Así que estoy esperando que termine la última semana de la moda en París para poder hacer un review de tendencias y para hablar de eso. Pero antes de eso, quiero mostrarles un poco de las prendas que podemos ir encontrando en tiendas. Todo el video está hecho con prendas de una nueva colección, así que la pueden comprar. Al final les voy a dejar de qué marca es. A mí me ayuda bastante hacer este tipo de contenido porque sé que ustedes lo valoran bastante porque inclusive hay muchas veces donde van, ven algo que les gustó y de frente van a la tienda a comprarlo porque justo les faltaba esa pieza. Entonces, para mí es importante hacer videos con mi ropa que probablemente muchas de ellas sea antigua o no sé, carteras o vestidos que tengo hace 3 años, 5 años, 6 años. Y también me sirve hacer este tipo de contenido con cosas que ya encuentran en tiendas. Porque también para mí es fácil. Yo a veces llamo a las tiendas y digo, mira, me ha gustado eso, me ha gustado el otro, yala, ¿me lo puedo llevar para hacer fotos? Y me dicen, sí, obvio. Y así ya ustedes de frente van y compran cosas que les gustaron, ¿no? Porque sería un poco difícil para mí ir a todas las tiendas y estar comprándome todo para mostrarles todo lo que me gusta. No soy millonaria. Entonces, de hecho, cuando hay tiendas que tienen prendas que me encantan, converso con ellas para mostrárselas a través de estos videos. Y bueno, lo bonito es que nos fuimos a este lugar, hay sol, las prendas van con el lugar donde estábamos, así que espero que les guste. Es un video un poquito más especial. Tendríamos que salir, así que cuéntame a dónde te gustaría que me vaya al siguiente video, que ya una vez que sale el sol a nosotros nos provoca también salir de casa. Así que déjamelo aquí y vamos a ver los looks y un poquito de inspiración primaveral. Empezamos con la inspiración primaveral. Los colores más importantes de esta primavera son el rosa, el lila, el amarillo y el celeste. Que son colores que siempre vemos, pero que además de ellos sacamos ideas con texturas a través de los elementos como las flores, los troncos, las plantas. Y eso se traduce en diferentes acabados y en diferentes telas, como por ejemplo los bordados, el broderí, las telas suaves. Y revisando las tendencias de primavera 2019, concluimos que el color es pieza vital. Además se utilizarán looks monocromáticos, telas lánguidas, muchos cinturones, lazos, prendas voluminosas y con transparencias. Look 1 Partimos de este pantalón de pinzas y de cinturón de tela celeste para complementarlo con una blusa sencilla, pero con detalle. Esta blusa es de broderí y tiene las mangas estructuradas, como ves, y esto sirve para compensar el volumen de las pinzas y de los bolsillos que lleva el pantalón. Esta vez me puse el look con alpargatas bordadas que tienen tonos lilas y verdes. De verdad las amé con toda mi alma, además son súper cómodas. Pero ustedes pueden cambiar los zapatos según la ocasión a la que vayan, por ejemplo si van al trabajo se podrían poner un blazer encima y utilizar unos estiletos. Y si tienen un fin de semana ajetreado podrían cambiar las alpargatas por zapatillas blancas. Look 2 Muchas chicas bajitas le tienen miedo a los vestidos largos, pero lo positivo de utilizar vestidos donde la mayor parte de él sea de un solo color, hace que armemos un bloque largo y que visualmente se vea estilizado. Este outfit es ideal como para una cita, para un cumpleaños al aire libre, de hecho utilicé esta cartera amarilla para darle un quiebre a la paleta de colores que vemos en el vestido. Y amarré mi pelo para que se vea un poco mejor y me puse unos aretes grandes, ustedes saben que los aretes grandes son una tendencia bastante fuerte, es una manera fácil, práctica y económica de levantar cualquier look. Así que tómalo en cuenta. Look número 3 Al igual que el look anterior, si utilizas un color sólido en pantalones y en tops lograrás verte estilizada. Ese ejercicio lo revisábamos en unos videos atrás donde te hablaba sobre los looks monocromáticos. La combinación rosa y blanco es la más armoniosa para utilizar en primavera y en verano. Y si pensamos en accesorios que complementen estos dos colores, yo te diría que vayas por alguno de tono tierra, como por ejemplo un beige o un tabaco, así se va a ver como un look un poquito más bohemio. Por otro lado, ¿sabes que estos pantalones se vienen un montón? Que sean un poquito más cortitos. ¿Los usarías o no? Cuéntame en los comentarios. Look número 4 Si buscas un vestido blanco y descubierto, pero nunca tanto, y con amplitud en la falda sin ser muy corta, este es. Este outfit te puede servir para una fiesta al aire libre o para una cita. De hecho, los hombros descubiertos se ven sexys. Y para abrigarte, podrías utilizar una casaca de denim. Yo normalmente recomiendo una de color claro, porque son funcionales durante todo el año. Si le quieres dar una onda un poquito más rockera, puedes utilizar una casaca de tipo cuero encima y llevar un maquillaje un poquito más fuerte, pero creo que el vestido no lo amerita. Más bien, el siguiente vestido que te voy a mostrar, sí amerita un maquillaje un poquito más elegante. Look 5 Por último, este vestido, que también es de la colección de Exit, como todos los demás looks que te acabo de mostrar, es mi favorito porque le han dado la importancia que debería a las mangas. De hecho, esta pieza es bastante versátil porque podrías utilizar el vestido sin el otro vestido que está debajo, que es el vestidito blanco. Si no, podrías utilizarlo con un jean, ponerte un top corto debajo y ponerte después encima el vestido de encaje que se vería muy bonito con las transparencias. Inclusive, podrías utilizar esta pieza como salida de baño, para una fiesta importante, en la playa, para un luau. No sé, me pongo a pensar en millones de combinaciones. Y también creo que este vestido lo podrías rockear con una casaca de tipo cuero negra, utilizar unos labios rojos y te va a saber hermosa. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya servido como inspiración. Nos quisimos ir a este lugar para que sea mucho más bonito, para también llamarte un poquito a que sonrías, porque ya se viene el calor, que a mí tanto me encanta. Espero que te haya gustado, te haya servido este video y nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao.